La Secretaría de Desarrollo Social comprará frijol de Durango para distribuirlo en sus miles de tiendas de Iconza a nivel nacional, confirmó su titular, José Antonio Mit Curibreña. No estoy en oportunidad de hacerlo y me dará mucho gusto hacerlo, incluso hoy mismo, para aprovechar y felicitarlo por su cumpleaños. Y desde aquí sirva para mandarle al senador un abrazo de su cumpleaños con mis mejores deseos, pero podemos hacer cosas como el senador señala. La gente tiene muy presente, se tiene muy presente una firma reciente que se dio en Zacatecas, en donde Ceresol se compromete a comprar una parte importante de la producción de Zacatecas en beneficio de la economía social, en beneficio del Estado de Zacatecas, pero lo que debe tenerse presente es que ese convenio surge de un convenio que se firmó previamente en Durango, un convenio que se firmó hace tres años, un convenio que es operativo, un convenio que le permite a Iconza estar cerca de los productores de frijol de Durango, un convenio que le da a Durango, a Zacatecas, a otros tres estados, Nayarit, entre otros, donde el frijol es muy importante, y que sepan que estaremos cerca de los productores, cerca del estímulo de la economía social. Para Iconza tiene mucho sentido abastecerse localmente, el esfuerzo de abasto entonces se derrama en beneficio de los productores, pero el compromiso fundamental de Iconza es con el apoyo del abasto social. Nosotros queremos hacerle llegar a quien compre en Iconza siempre las mejores condiciones de precio. Hoy lo que en el mercado cuesta 100 pesos, en Iconza cuesta 75. Es un esfuerzo que vamos a preservar en un estímulo para la economía social, en una red de abasto social que es la más importante en Latinoamérica, que es la quinta más importante en el país, que ya está jugando un papel relevante en beneficio de los productores de frijol y que lo seguirá haciendo. La respuesta al senador es sí, a los campesinos de Chihuahua, a los de Zacatecas, a los de Durango es sí. Que estaremos cerca de ellos, que nos sentirán presentes en Iconza, que ya nos han sentido presentes, que redoblaremos esfuerzo y que le mandamos una felicitación. Un saludo al senador, que es su cumpleaños.